Vean Tuscan, hace tiempo que no jugaba el mapa ¡Punto caliente! ¡Capturad el objetivo! ¡Sed críticos con los adversarios y con vosotros mismos! ¡Cucha! ¡Capturad el objetivo! ¡El punto caliente es nuestro! ¡Pero hace un toque no jugaba el captura! ¡Punto caliente bajo ataque! ¡Oh, joder! ¡Se estaba quemando el tío! ¡El punto caliente es nuestro! ¡Punto caliente bajo ataque! ¡Punto caliente confirmado! ¡Joder! ¡Madre mía! ¿Cómo iba a salir de ahí, tío? A ver... ¡El punto caliente es nuestro! ¡Ven aquí! ¡No te escapes! ¡Es que lo sabía! ¡Sabía que iba a estar! ¡Qué! ¡Qué vi! ¡Cabrón! ¡Pero el rabillito del ojo! ¡Punto caliente bajo ataque! ¡Reconocimiento! ¡Pero en zona! ¡Espías en el aire! Estaba sobreviviendo mucho ahí ¡Yee! ¡Coño! ¡Lo puedo saltar! ¡Pero por ahí no pasa! ¡Punto caliente localizado! ¡Punto caliente activo! ¡Se ha cambiado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vamos mal la verdad! ¡De hecho vamos ganando por paliza! ¡Punto caliente bajo ataque! ¡Ese ha escondido! ¡Aquí falta! ¡Puta! 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 ¡El punto caliente es nuestro! ¿Dónde estaba? ¡Joder! ¡No sabía dónde estaba, tío! ¡Contacto en el punto caliente! ¡Punto caliente bajo ataque! ¡Punto caliente localizado! ¡La última bala! ¡Uf! ¡Pero que brindas al tío! ¡Punto caliente activo! ¡El punto caliente es nuestro! ¡Aquí olvídate de pasar! ¡Vámonos! La verdad es que poco a poco este mapa... ¡Aquí está apareciendo! ¡No, coño! Bueno, da igual, me cago en esta arma, da igual ¡Punto caliente bajo ataque! ¡Hostia, qué mala! ¡Paso, paso, paso! Prefiero mi subfusilo, lo vamos a parar Y mira que nuevamente yo no sé de jugar con sus fusiles Pero... ¡El punto caliente es nuestro! Voy a admitir que aquí me están encantando casi todos, ¿eh? ¡El enemigo ha tomado el punto caliente! ¡Punto caliente localizado! ¡Controlamos el punto caliente! ¿Esto aquí? ¡Punto caliente activo! ¡Capturado! ¡Joder, madre mía! ¡Estamos ganando por paliza, tío! ¡Allá va un paquete de ayuda! ¡Pero paliza, paliza! ¡Pero paliza! ¡No me gusta, no me gusta estar aquí campeando, la verdad no me gusta nada! ¡Joder! ¡Pero paliza! ¡Venga, venga! ¡Joder! ¡Eso quiero verlo yo, eh! A través del humo A través de... Venga, sí, venga Venga, colega A través del humo y a mí no falló ni una bala Venga Hijo de puta Hijo de puta Deportado Que es inocente, bueno, no pasa nada Ay, qué joder Se nota Oh, de la cadera Ay, qué joder Hostia, la presión me va a jugar La baja final Venga ya, tío Venga ya Joder, ni tan mal Pero paliza de partida No divierte, no divierte Voy a botarme a mí Porque nadie me va a botar Bueno, dos ganadores Está bien Venga ya, tío Gracias.